¿Nos creen imbéciles? Lucía González se va con todo contra Petro y el Ministerio de Cultura. El sector de la cultura tradicional aliado de Gustavo Petro ha comenzado a cuestionar el trabajo cultural del actual gobierno. Se le siguen abriendo frentes de batalla al gobierno de Gustavo Petro. Remesida hasta los cimientos por la publicación que hizo la revista Semana de los Audios de Armando Benedetti, la presidencia nos sale de un escándalo para entrar en otro. En este caso se trata de la polémica desatada por la difusión en redes sociales de un video que muestra a funcionarios del Ministerio de Cultura en una actividad que internautas han calificado de presentación de TikTok. El asunto tal vez no despertaría mayores suspicacias si la cartera de cultura no fuera una de las más abandonadas del actual gabinete. Al menos esa es la percepción dominante en el sector de la cultura del país, que no mira con complacencia el interinato de Jorge Zorro en el ministerio ni el rumbo que ha tomado la política cultural del gobierno. Quizá la más elocuente crítica al video vino de Lucía González. Señor presidente Gustavo Petro, ¿nos creen imbéciles? ¿Esta es la noción de cultura que quieren vendernos? Preguntó en un trino la ex miembro de la Comisión de la Verdad. Y el asunto se produce después de una reunión sostenida en casa de Nariño por el presidente con algunos miembros del circuito colombiano de la cultura y de las artes. En esa reunión, que se dio después de 15 cartas abiertas a Petro que manifestaban preocupación por la lentitud en la ejecución de las políticas de cultura, se habló de la importancia de corregir el rumbo y de, entre otras cosas, no confirmar a Zorro en el cargo del ministro de Cultura. El ministerio de Cultura emitió un comunicado de prensa en el que señala que el video no tenía la finalidad de ser conocido por el público y que fue grabado en medio de un encuentro nacional de asesores y asesoras municipales, realizado en Bogotá el 30 de mayo al 2 de junio. Sin embargo, el video tiene los logos oficiales y se abre de la forma en que suelen hacerlo los trabajos institucionales. Al respecto también se pronunció la escritora Carolina Sarín que calificó de preocupante el asunto. Supongan a los funcionarios y a las funcionarias hacer eso y que estén gastándose en esas sandeces sin imaginación ni propósito el escasísimo presupuesto de la cultura ya es lo suficientemente preocupante, escribió la ensayista y autora de El Sol.